Bueno, aquí en vivo de la colonia López Arellano, ya están llegando al contingente militar, aseguran que le han metido juego a un carro. Hay llantas ahí y personas manifestándose, supuestamente por la alimentación. Pero ya están, ya hicieron presentes la policía nacional y la policía militar. Ahí está. Está revuelta la gente. Aquí hay una movilización de personas, hasta por Pizza Hut. Aquí hay una movilización de personas. Aquí hay una movilización de personas. Gracias.